Bienvenidos a otro video tutorial en el que vamos a enseñaros cómo instalar Eclipse en nuestro sistema operativo Ubuntu. Es muy sencillo, simplemente como habéis visto vamos a gestor de paquete Synaptic Y aquí cuando termine de cargar vamos a buscar Eclipse. Vale, aquí nos aparece, pulsamos el botón derecho, marcar para instalar Vemos que va a instalar un montón de dependencias, vamos a marcar, pulsamos sobre el botón aplicar Como veis es un proceso muy sencillo, pero bueno, he hecho el video tutorial para aquellos que no sepan nada de Ubuntu Y deseen programar con Eclipse. El siguiente video tutorial que haré va a ser con el NetBeans, para que sepáis cómo se hace Aunque es un proceso muy similar. Vamos a esperar a que termine de instalarlo Y os mostraré dónde poder utilizarlo Bueno, como veis ha terminado de instalarse, así que cerramos estas ventanas Y vamos a aplicaciones Programación Eclipse Esperamos a que se abra Aquí nos dice que dónde queremos el Workspace para guardar nuestros archivos Vamos a dejar este, en la carpeta Javier Workspace Y marcamos esto para que no nos lo pueda preguntar cada vez que arranquemos el Eclipse Pulsamos OK Una vez que se os abra os aparecerá algo así Esto lo cerramos porque no nos sirve para nada Bueno, con esto tenemos finalizada la instalación de Eclipse Y ahora vamos a instalar NetBeans Cerramos el Eclipse Muchas gracias por ver este tutorial Espero que dejen algún comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!